Bueno, ¿cómo le va? Seguimos en esta jornada por la lectura y hoy nos encontramos en la librería Octavio Paz del Fondo de Cultura Económica y cerquita del centro de Coyoacán. Y me da mucho gusto que me acompañe la maestra Marta Riva Palacio. Ella es escritora, poeta muy destacada, muy premia. ¿Cómo estás, Marta? Bien, muy bien, gracias. Saludarte. Vas a presentar en breve el libro Lunática. Ah, sí. Bueno, pláticame cuál es la temática de este trabajo. Lunática es un poemario que lo que yo quise hacer fue explorar todo este destolongamiento, toda esta locura que hay detrás de ser niño. Porque siempre hablamos de la infancia y, bueno, también la adolescencia, pero hablamos de la infancia como si fuera algo idílico, ¿no? Sí, sí, sí. Y todo es utópico y todo. Y la realidad es que uno como niño siempre tienes, llevas a cabo batallas cataclísmicas, ¿no? En las que te vas a ir reconfigurando cada día, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo quise hablar de todo eso, ¿no? De que uno como niño eres a veces irreverente, también eres transgresor. Otro sentido del humor que no es siempre el que tienen los adultos. El cómo se siente uno en un mundo de gigantes. Entonces, háblanos de este premio, el premio Iberoamericano de Poesía. Bueno, para mí fue realmente un honor, ¿no? Fue como una confirmación, ¿no? Como una confirmación del camino que uno toma de las elecciones, que toma uno al buscar hacer una poesía que no sea condescendiente, que no trate a los niños como si fueran tontos, ¿no? El apostarle por eso, ¿no? Y para mí, además, es un premio que tiene una gran trayectoria, que lo han ganado poetas muy reconocidos. Entonces, pues, para mí es también una obligación de que hay que seguir trabajando muchísimo, ¿no? Para mí es el principio de lo que sigue. ¿Ese verso, en prosa? Verso, verso libre, pero también incluye de repente algunas partes en haiku, también. Ah, mira qué maravilla. María, ya está en galeras, ¿verdad? Sí, ya está a punto de salir de imprenta justo para la presentación en la FILIG. Ahí vamos a andar. En la FILIG, te vas a dar libro infantil. Ajá, exacto. Bueno, Marta, siempre es un gusto. Ah, no, gracias, Enrique. Enhorabuena que sea uno más de los reconocimientos que has tenido por tu trabajo. No, muchas gracias. Y me da mucho gusto que nos hayamos reencontrado de nueva cuenta. Ah, pues sí. Ahora, en el marco de otra conversión, ya la tuvimos alguna vez sobre otro tema, cinematográfico, hoy sobre la poesía. Exacto. Marta de Riva Palacio, gracias. No, muchas gracias, Enrique. Marta de Riva Palacio, hoy aquí en México al día. Gracias, pues. Continuamos con más. Marta de Riva Palacio, hoy aquí en México al día. Marta de Riva Palacio, hoy aquí en México al día. Marta de Riva Palacio, hoy aquí en México al día. Marta de Riva Palacio, hoy aquí en México al día. Marta de Riva Palacio, hoy aquí en México al día. Marta de Riva Palacio, hoy aquí en México al día. Marta de Riva Palacio, hoy aquí en México al día. Gracias.